Hola, mamá, mamita, buenos días, así dime, hola mamá, buenos días, no, burra, no, mamá, mamá, no, burra, no, mamá, mamita, burra, no, ah, que no, burra, no, yo soy tu mamá, yo soy tu mamita, sí, yo soy tu mamita, yo no soy burra, no, burra no, ah, burra tú, burra usted, burra usted, grosero, burra usted, ándele burrito, sálgase de su casa, vámonos, vámonos, vámonos.